El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4.11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de cuatro décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado. Por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, de nuevo el maestro José Briceño exponiendo, transmitiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que cada día, cada día, cada momento que salgo a la escena como, oiga, oiga, como instrumento de Dios, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo a exponer estas verdades. Tras de estas cámaras hay seguidores de la palabra, porque quiero que sigan es a la palabra, no a mí, a la palabra. Aunque Pablo dijo y tuvo la capacidad de decir sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? No creo que estoy en el nivel para decir eso. Pero esos seguidores de la palabra que Dios ha puesto en mí, que Dios me ha iluminado lo que está escrito en la revelación, que se escribió por inspiración. Ahí tenemos detrás miles que están siguiendo la palabra. Me escriben por diferentes partes, por WhatsApp, por el email, correo, mensaje de texto, y me han dicho, maestro, que lejos estamos nosotros de las verdades del evangelio eterno, de las verdades verdaderas, de la verdad absoluta. No sé, maestro, o no me han dicho, que evangelio estamos predicando, que evangelio estamos viviendo, porque es verdad que eso es verdad que usted presenta, según lo que esté escrito en el texto sagrado, porque no es un capricho suyo, no es una obstinación suya, es lo que esté en la Biblia, es lo que la Biblia quiere expresar y quiere decir en relación al pensamiento de Dios, al pensamiento de las tinieblas, al pensamiento de los hombres, que esté escrito en el texto sagrado. Cuando usted expone esa verdad, es verdad que guau, guau. Ahora, sé la necesidad que hay en un mundo que se pierda, que se está perdiendo, se está hundiendo, y lamentándolo mucho, no hay programa de evangelización. Esa arma que nos dio el Señor a nosotros, el Eterno, Jesús, el Teantropos, el Dios Hombre, mediante la persona del Espíritu Santo que muere en nosotros, esa arma que es la única arma de avance, las otras armas son armas para la defensiva, esta es para la ofensiva, de avance, que es el apresto del Evangelio de la Paz. La palabra apresto significa disposición, deseo, querer íntimo. O sea, que el... Esa arma, el Evangelio de la Paz, el apresto del Evangelio de la Paz, no tiene nada que ver con la paz, ni en sí con el Evangelio, sino con la predicación, con la disposición, el querer, el deseo íntimo, que debe tener un creyente para salir a predicar un Evangelio que produce paz. Si acaso vamos, la iglesia está descalza en esa área, el calzado, no nos tiene puesto. ¿Por qué? Porque no hay disposición, no hay deseo, no hay querer íntimo para salir a predicar el Evangelio. Porque allí el arma no es ni el Evangelio ni es la paz. Es la disposición que viene siendo el calzado. Calzado los pies con la disposición, ¿ya? O sea, el querer, el querer, el deseo íntimo para salir a predicar el Evangelio que produce paz. La paz va a venir como producto de la predicación del Evangelio, que son las buenas nuevas, la Evangelia, y las buenas nuevas va a venir como producto, el que se predique va a venir como producto de que haya una disposición, un deseo, un querer íntimo en el creyente, en la iglesia, y eso no lo hay ahí. No hay programa de evangelización. Eso es lamentable. Es una verdad, pero eso está allí, presente. Quiero, antes de continuar con estos principios del reino, porque estoy presentándose un principio del reino en relación a la administración. Áreas en las que usted y yo, me incluyo, debemos aprender a administrar para administrar, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la administración y otra cosa es la administración. La administración tiene que ver con el orden, con las prioridades, cómo debo conducirme, cómo debo colocar las cosas en su lugar. Y la administración tiene que ver con la liturgia, con la adoración, la oración, la alabanza, y para usted de contar. Decía, y esto lo dice la Biblia, que nadie puede ministrar, si no ha aprendido a administrar primero su propia, comenzando con su propio ser, que ya lo dijimos. Este es nuestro estudio número 11, Eleven, como se dice aquí en inglés, Eleven, número 11. Pero antes de comenzar con esto, quiero darle una introducción en una verdad verdadera, pero mata demonios, que está en la Biblia, y que muchos no lo han cantado, porque pocos han estudiado, pocos estudian las escrituras, permiso. Y es en relación a la construcción del arca, cuando Dios habla con Noé para la construcción del arca. Hay principios de reino allí, el cual emanan de esa historia, el cual cuando la leí, dije, wow, aquí hay unos principios del reino, pero mata demonios. ¿Qué es lo que el Maestro Bresilio está presentando? Principios del reino. Acuérdese, nunca se le olvide, nunca se le olvide esta verdad, que Dios siempre que va a hacer las cosas, las hace bajo un sistema. Y le expliqué a usted, ¿qué es un sistema? Es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Así, el reino se compone de un sistema de principios que usted debe conocer y aplicar en todas las áreas. Teológicamente, toda la teología, los temas teológicos, tienen endógenamente, intrínsecamente, principios del reino, el cual usted debe aprender. Caminar para que las cosas se den. Esto es lo que el Maestro Bresilio está presentando con la mayordomía integral. ¿Cómo aprender a ser un mayordomo? Comenzamos con ser un mayordomo de nosotros mismos, de nuestro propio ser, de nuestro propio existir. Dimos áreas en las que nosotros tenemos que aprender a administrar. Se las presentamos ya. Estamos hablando de la administración en el hogar, tanto del hombre como de la mujer. Estamos hablando de la administración del hombre para con sus hijos. Ya se lo presentamos. Ahora voy a hablar de la administración del hombre en relación con su esposa o la relación que tiene con su esposa en el hogar. Muy importante. Lo dije bien claro. Nunca podemos, nunca podemos construir un ministerio o nada de lo que tenga relación con Dios sobre los escombros de un hogar en ruina. Así. Nunca podremos, podremos construir nada de lo que tenga relación con Dios incluyendo un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina. Usted destruye su hogar, usted atenta en contra de su hogar, usted acabó todo. Porque la primera casa que Dios nos dio a nosotros para administrar, la primera iglesia es nuestra casa, nuestro hogar. No se lo olvide que yo se lo dije que Dios comenzó su relación a desarrollar su relación con el hombre fue en el hogar, en el huerto del Edén. Por eso Josué dijo yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso las Pascuas se servían en casas por familia. Sacerdote en la casa, la figura paterna en la casa era el que llevaba a cabo la liturgia del sacerdocio. La cena del Señor se compartía en las casas. Pablo dice a la iglesia que está en tu casa. Pablo escribe a Timoteo, no olvides lo que aprendiste en tu casa con tu abuela Luisa y con tu madre Onísia. Dos mujeres que ejercieron el sacerdocio porque la figura paterna no estaba presente. Pero lo hicieron, cumplieron con el principio. ¿Quién se encarga de sacar a Dios de los hogares y llevarlo a las iglesias? La religión. La religión, independientemente como seamos en casa, no nos interesa que todos los principios que quebrantemos en el hogar, pues entonces en la iglesia vamos a vivir de apariencia. ¿Tú sabes? Nuestra reputación ante los hombres. ¿Cuál es lo que les enseñé? Que reputación es aquello que yo quiero que los hombres vean y piensen de mí. Vean en mí y piensen de mí. Esa es reputación. Carácter es lo que verdaderamente yo soy. Entonces ahí es donde está la disyuntiva. Si lo que soy en mi iglesia o en la iglesia, la congregación, así como soy allí de amante, de cordial, de galante con mi esposo y con mis hijos, lo soy en mi casa, todo está bien. Porque todo comienza en casa, pero no vayas a hacer pantalla, vivir de apariencia en la iglesia cuando tú no vives en tu casa. Eso. Eso es el problema. ¿De qué principio volvemos a lo de Noé? Me llama la atención que cuando usted analiza el texto sagrado, Dios le da a Noé exactamente las medidas del arca. Exactamente las medidas. Búsquelo. No me cree mucho. Búsquelo y léalo. Le habla de las medidas de los codos. Le habla de la altura. Le habla de la anchura. Le habla de lo largo. Le da las medidas del arca exactamente como debe hacer Noé el arca. No te inventes, no trates de colocarle una tablita más al arca para congraciarte conmigo. porque aquí no es como tú dices, es como yo te digo. Si tú le pones una tablita más al arca, se va a hundir. Punto. Porque es como yo digo, no como tú dices. Así es. Entonces no tratemos de hacer cosas buenas para Dios. Porque yo siempre lo he dicho. Oiga este principio del reino, mata a demonios. Usted puede tener un motivo correcto en su corazón y la obra que está haciendo es buena. Pero con todo y que el motivo es correcto y la obra es buena, si Dios no se lo mandó a hacer, usted está pecando delante de Dios. Porque siempre nosotros hemos adjudicado el pecado a lo malo y resulta que aún haciendo cosas buenas con motivo correcto se puede pecar delante de Dios. Porque el término pecado es amartía que significa errar al blanco. Entonces si lo que tú estás haciendo con motivos correctos y tu obra es buena, Dios no te lo mandó a hacer. Tú estás pecando delante de Dios porque eso es desobediencia. Aún con lo bueno, con motivos correctos se puede desobedecer a Dios. David dijo, Señor, voy a construir un templo para ti. Y Dios le dijo, si lo haces pecar, tu motivo es correcto, tu obra es buena, pero a quien yo escogí para eso fue a tu hijo Salomón, no fue a ti. Entonces si David lo hubiese hecho, su motivo es correcto, su obra es buena, pero pecas porque no fue lo que Dios le mandó a hacer. Entonces esto del arca es exactamente como yo te digo que lo hagas. Pero lo que me llamó la atención es esto, preste atención. Esta verdad entró en mi espíritu. formó mi alma, el carácter en mi alma. En el momento que el Eterno me la dijo, produjo un quebrantamiento en mí y hubo un compungimiento y empecé a llorar y me incliné y le dije al Señor, perdóname, perdóname por tantos errores que he cometido, por tantos pecados que he cometido, tanto por las obras malas que he hecho como por aquellas buenas que he tratado de hacer para agradarte, pero no fue lo que tú me mandaste hacer. Perdóname. Esto fue lo que me taladró el alma. La verdad que llegó a mi espíritu, iluminó mi alma y la tengo presente y quiero que tú la tengas presente. Esta es la verdad. Escúchala, escúchala. Usted no se ha dado cuenta que Dios le dijo a Noé todo lo que le iba a hacer al arca, las medidas, la ensura, la altura, lo largo, los departamentos, pero no le dijo que le pusiera timón, timón relativo al volante del barco, el timón. No le dijo que le pusiera timón. Espérate. Noé le pudo haber dicho al eterno, al gran yo soy. Señor, y el timón, el arca no tiene timón. cómo la voy a conducir, cómo la voy a manejar. Y el eterno le dijo, le pudo haber dicho, le dijo, esto es una conversación mía para que usted entienda la verdad del reino que está implícita allí. El eterno le dijo, no, Noé, el problema es que el arca la voy a dirigir yo, no tú, yo. Yo la voy a dirigir, no tú. ¿De qué tú me hablas, Señor? Que ese es el grave problema que ustedes han tenido conmigo. Que no han dejado que yo los dirija por mi espíritu eterno que puse a morar en ustedes en los principios del reino eterno que están establecidos en mi palabra. Aquí están. En mi palabra. Aquí está todo. Aquí está todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Está todo. Ustedes viven una vida de fracaso en miseria, en pobreza, en enfermedades, en temores, en dudas, en ansiedades, en incertidumbres, en desasosiegos, en desajustes financieros. Porque ustedes quieren vivir así. Ustedes quieren vivir así. Ustedes están viviendo como hijos huérfanos de un padre vivo. y que el mejor de los casos es que ese padre que ustedes tienen todo lo puede, todo lo ve, todo lo escudriña. que es un padre que es un padre que nadie no puede traicionar porque lo conozco todo. Que nadie no puede caerme alante porque yo conozco todas las cosas en mi eterno conocimiento en mi prognosis y yo sé lo que va a pasar mañana. Yo no soy el Dios José Briceño me decía el Señor a mí por el espíritu que estoy pensando que voy a hacer contigo. Yo sé lo que voy a hacer contigo. Duto. Pero ¿sabes qué? Que ustedes tienen su propio timón. Ustedes tienen las manos puestas en el volante. Ustedes están haciendo lo que les da la gana. Se dirigen como les da la gana. Hacen lo que les da la gana. Toman las decisiones independientemente que quebranten los principios de mi reino y que no estén en línea con mi forma de pensar. Ustedes lo hacen. Se dejan conducir por el pecado. Por la mentira, por el engaño, por la lujuria, por las tentaciones que el mundo y el diablo y las tinieblas le presentan. Venden los valores del reino por un plato de lenteja. Por tanto ustedes no son un engarce confiable para colocar en ustedes los valores de mi reino. Los diamantes, el rubí, las perlas, las barras de oro. Todos los valores del reino que tengo para ustedes preparados. No se los puedo dar, no se los puedo entregar porque no son confiables para mí. Porque ustedes tienen su propio timón. Mi hijo que es tu hermano que es tu hermano. que está sentado a mi diestra. Lo tengo aquí a mi diestra porque él soltó el timón. En el Gesamaní, mi hijo soltó el timón y toda la vida lo soltó. Él siempre dependió de mí, de la fe, una palabra que yo le di. Vivió totalmente quebrantado en sumisión, en sujeción, en obediencia. Caminó con los principios, en los principios de autoridad. Todos los cumplió. Fue un hombre de fe. Caminó en los principios de la fe. todo. En el huerto del Gesamaní, en la oración, mi hijo pidió tomar el timón. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está. No, no, no es posible, ni puede ser, ni se da, ni se dará, cuando tú y yo vivimos una vida dirigida por el Espíritu Santo, por Dios Padre, Dios Hijo, en la persona del Espíritu Santo, en lo que está escrito en el texto sagrado, en una palabra de sabiduría que recibamos de él que determina nuestro futuro por un don espiritual, una manifestación de un don que también Dios puede hablar así. No se da el caso de que vivas una vida de fracaso, de miseria, de derrota. No se da el caso. Siempre serás un hombre de victoria. Eso me lo digo a mí el eterno. Siempre serás un hombre de victoria, entendiendo lo que es victoria. Tú lo sabes, tú sabes lo que es victoria. Porque yo lo recibí del eterno. Él me dijo, tú sabes lo que es una vida de victoria. Yo te lo enseñé y por eso te estoy hablando en este lenguaje. Porque conoces los principios del reino. Te llamé a vivir una vida de victoria 24 horas al día. Entendiendo que victoria no es una vida ausente de problemas, de dificultades, de tentaciones, de pruebas, de incertidumbres, de posibles enfermedades, posibles desajustes financieros. Eso no es una vida de victoria. Una vida de victoria es cuando todas estas cosas se te presentan y depositas la fe en una palabra que yo te di, que está escrito en el texto sagrado y el Espíritu Santo que mora en ti, mi Espíritu que mora en ti interviene solventa todos esos problemas. Las enfermedades sea terminales las sanas, los desajustes financieros Él te va a proveer, Él va a hacer una implosión en ti, una explosión en los que te rodean y vas a ver la gloria manifestada, mi gloria manifestada, la presencia de mi Espíritu emanando de ti. Entonces vas a pasar al otro lado. Eso es una vida de victoria. Vida de victoria es cuando liberas una batalla, cuando liberas un conflicto. Eso es una vida de victoria porque no se puede hablar de victoria si no has pasado por una batalla, por un conflicto, por un bélico. No se puede hablar de victoria. Estás en victoria porque tuviste un triunfo en una batalla, en una lucha, en un conflicto. ¿Quiénes son los que son llamados a vivir en victoria? Los que hacen mi perfecta voluntad. porque si tú me amas incondicionalmente como yo te amo, incondicionalmente, y si tú te ajustas a mi perfecta voluntad y dejas que yo lleve en ti mi propósito eterno, lo que te pase te ayuda para bien. Eso es lo que quiere decir de lo que está escrito en el texto sagrado. mi siervo. Pablo escribió eso por inspiración del espíritu porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y esto es a los que conforme a su voluntad, a su propósito son llamados. Indica que si tú me amas incondicionalmente con el ágape y estás dispuesto aún hasta entregar la vida por mí y por todo lo que se relacione a mí y camínas en mi perfecta voluntad todo lo que te pase te ayuda para bien. Todo lo que te pase te ayuda para bien. Verdad es el reino. No temo al futuro porque mi futuro está asegurado en Dios siempre y cuando esté en sus manos. no temo las tinieblas no temo las circunstancias negativas que se presenten no temo los desajustes financieros no temo las enfermedades posibles que puedan venir porque mientras yo esté en las manos de Dios nadie nadie podrá atentar en contra de mí porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente te sale del abrigo te sale de la sombra cae en terreno satánico te agarra el diablo y te zarandea y ni siquiera mi Padre Eterno puede hacer algo por ti porque estás caminando en terreno satánico quieres vivir una vida de victoria sométete quebrántate humillate entre la presencia de Dios vive en sumisión en sujeción en obediencia entrega tu voluntad al Padre entregasela arrepiéntete independientemente de lo que has hecho donde lo que hayas cometido sal de allí abandona eso ten dominio propio en cartén dominio propio sal de allí dile a Jesús que te tome de la mano como lo hizo Pedro cuando se estaba hundiendo las aguas ayúdame dile a Jesús que calme las tempestades y que te ayude a pasar al otro lado y ensériate con el reino y tú vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida la vas a ver te lo agrandizo que la vas a ver te está hablando un hombre de experiencia que ha sido han habido atentados en contra de mí aún con enfermedades terminales que la ciencia médica dice usted no tiene cura le quedan tiempos de vida estoy hablando de hace 35 años atrás que me diagnosticaron una enfermedad terminal en la sangre y aquí está el maestro del señor ¿dónde está la enfermedad? vaya a buscarla en la cruz del calvario el eterno se la llevó el teantropos el dios hombre pagó un precio por mí se llevó mi enfermedad que eran mías ya no son mías todas son las dejó en el infierno él se las llevó y las dejó en el infierno cuando resucitó al tercer día en el infierno dejó todas mis maldiciones incluyendo la enfermedad eso es una verdad posi oígame una verdad posi posicional posicional ahora falta que sea una verdad posesional en mí que sea una verdad en mí es eso que está escrito en el texto sagrado porque perdón mi fundamento está aquí en el texto sagrado es aquí donde voy a caminar a desarrollar a vivir una vida en fe en todo lo que está aquí escrito en relación al pensamiento de Dios de lo que Dios dice que yo soy tengo y puedo en Cristo Jesús lo que yo soy real sacerdocio nación santa pueblo escogido de Dios tiempo y morada del Espíritu Santo soy cabeza no soy cola estoy bendecido en mi entrada y en mi salida estoy tan bendecido que estoy sentado en la diesta del Padre juntamente con Cristo Jesús que tengo tengo poder dominio autoridad fuerza y señorío sobre el diablo el mundo la miseria la enfermedad la derrota las tentaciones sobre todo que puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo eso está aquí el nuestro diseño es un hombre de éxito y ya te dije lo que es éxito que ha pasado al otro lado hemos superado hemos hemos logrado cruzar ríos cenagosos caudalosos hemos logrado cruzarlos hemos logrado pasar los desiertos más fuertes de la vida hemos logrado escalar las montañas más inspiradas llenas de fieras y de serpientes lo hemos logrado ¿por qué? porque el Espíritu Eterno que está en mí me ha liberado y me ha dado la victoria porque he depositado la fe en una palabra que en mí se inspiro este es mi fundamento la palabra mis hijos si funciona suelta el timón suéltalo es fácil no la vida de santidad no es nada fácil no es nada fácil es un reto es un desafío es una decisión es un llamado no es nada fácil luchar en contra del sistema del mundo que está en contra del sistema del reino de los cielos del reino de Dios del pensamiento de Dios no es nada fácil pero es nuestra única opción es nada fácil Dios no te lo hace fácil no te lo hace fácil tampoco difícil tú puedes yo pude y yo puedo y tú puedes Dios no te ofrece un camino fácil pero si una llegada segura te repito Dios no te ofrece un camino fácil pero si una llegada segura tú lo puedes yo lo puedo yo lo pude y lo puedo y lo seguiré y seguiré marchando la administración del marido en el hogar en relación con su esposa ya te hablé en relación con sus hijos cómo debemos nosotros crear a nuestros hijos desarrollar a nuestros hijos la paternidad de nuestro padre celestial a Dios gracias que la paternidad de mi padre celestial se me iluminó a mí porque yo no tuve padre pude haber hecho pude haber sido un mal padre por patrón de conductas aunque ni eso porque no aprendí nada de mi padre no lo vi pero el Dios eterno el Padre eterno se me iluminó y me dijo mira este soy yo como padre hizo un estudio sistemático de la paternidad celestial de los principios que conseguí allí lloré mucho y los apliqué en mis hijos y todavía porque viven conmigo pero vamos a ver la administración del marido en el hogar en relación con su esposa esto también lo aprendí porque hay un un patrón principios del reino escrito en el texto sagrado que los apóstoles escribieron en relación a Cristo y la iglesia como su esposa principios a Carlos la administración de un hogar en el deber del marido para con la esposa porque ya vamos a hablar en el deber de la esposa para con el marido pero primero vamos a entrar en esto preste atención esto implica como debe ser esta administración maestro tiene que ver primero con el buen trato que nosotros le damos a nuestras esposas el buen trato no te creas que el maestro el señor este que está acá es la bola de la santidad yo orino agua bendita perdón usted el vulgo yo no orino agua bendita estos principios que te voy a nombrar los quebranté comienzo de un matrimonio mi relación los quebranté y el eterno me sento y me digo vamos al texto sagrado vamos a ver que dice el texto sagrado que pienso yo en relación cómo estás tratando a tu esposa entonces la administración de un hogar en el deber del marido para con la esposa implica el buen trato que le demos siendo tiernos amorosos galantes cortés atentos respetuosos fieles que nuestro trato sea con fragilidad siendo benefactores y proveedores ante ellas y para ellas mire como dice el apóstol Pablo su primera carta primera carta que el apóstol Pedro perdón corrijo el apóstol Pedro la primera carta que el apóstol Pedro corrijo la primera carta que el apóstol Pedro escribe capítulo 3 verso 7 esto quizá lo hemos leído muchas veces pero no es leerlo es extraer los principios que están endógenamente en este pasaje y caminarlos vivirlos aplicarlos accionarlos hacer de esto un estilo de vida porque si no estamos viviendo de apariencia estamos viviendo de apariencia guardamos nuestra reputación ante los ojos de los hombres pero que en verdad no somos así Dios odia eso Dios odia el que viva una vida de apariencia la odia la odia la detesta le produce abominación las ganas de vomitar la odia le produce a Dios esto que no sea sincero mira lo que dice Pedro vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente hablando de vuestras esposas dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo se me prende el bombillo ya 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 esta es la razón por la cual no tienes respuestas de Dios en tus oraciones en tus adoraciones en tus alabanzas en tus liturgias en tus asistir a la iglesia en tus cultos no tienes respuesta no hay respuesta no hay si oras por una enfermedad no se va a sanar si oras por un desajuste financiero no se va a resolver por nada de lo que tú ores tú vas a conseguirlo porque aquí está el principio del reino tienes un estorbo para que estas oraciones adoraciones y alabanzas sean respondidas por Dios ¿por qué? porque el trato que le estás dando a tu esposa no estás honrándola como debes honrarla como Cristo honró y honra a su iglesia al cual se entregó y dio su vida por ella eso lo dice el texto sagrado el modelo que Jesús me da a mí como esposo ante su novia porque la iglesia no es la esposa del cordero la iglesia hasta ahora es la desposada la novia del cordero la esposa del cordero no se han dado todavía pero cuando Cristo pase mire si Jesús le está dando un buen trato a la iglesia siendo su novia ¿cómo será cuando sea su esposa? yo soy oraciones que no son respondidas que no son contestadas ahora entiendo por qué la vida de miseria de derrota no hay no hay batallas que pueda librar luchas que pueda ganar aquí está el problema esto es un principio del reino que no que no lo vas a pasar por alto si lo quieres pasar por alto no puedes jamás principio sin ecuanón eso se da cumple se cumple dos más dos son cuatro principios del reino tú no nos puedes evadir no nos puedes saltar tú no puedes caer a Dios adelante esto está así escrito allí o lo tomas o lo tomas punto así pero Pablo en Colosenses el capítulo 3 el verso 19 dice marido amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos tiranos despotas falta de respeto groseros altaneros violentos violentos maltratas físicamente verbalmente psicológicamente que es esto chico y dices que eres evangélico y dices tú que eres evangélico que te das gritos de guerra uuuh gritos de guerra y en la iglesia levantas estandarte levantas banderas diezmas ofrendas cantas y predicas y mira como tratas a tu esposa basura maestro pero que de la esposa ya va vamos a entrar primero vamos a terminar con esto y después entramos con la esposa porque para ella también hay porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava oído lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava así es sencillo en cuanto a nuestra esposa mire el desarrollo que le voy a presentar ahora en cuanto a nuestras esposas debemos tomar en cuenta que ellas son seres humanos con sentimientos y emociones que necesitan ser cultivadas sentimientos y emociones que necesitan ser cultivadas no importa el tiempo que se tenga de casado ahora hace dos días cumplí 36 años de casado y puse un detalle en las redes sociales como una renovación de voto y ahora mismo hoy es jueves ahora el sábado dos días ahora voy con mi esposa a salir a cenar con ella voy a cenar con ella los detalles son muy importantes no como como Eva y Adán que Eva le preguntó a Adán Adán tú me amas y Adán le dijo y a quién más así que estáis vos sola no, no, no no, no eso ellas necesitan escuchar que las amamos no sé si usted sabía que el hombre tiene problemas con el ver la mujer con el tocar y con el escuchar por eso Jesús dijo el hombre que vea o que mire a una mujer de la codicia no dijo que la mujer que mire un hombre porque la mujer no tiene problemas con la vista tiene problemas con el escuchar y con el tocar entonces no importa el tiempo que se tenga de casado ellas necesitan oír oír de nosotros que la amamos quieren sentirse tomadas en cuenta muchas veces de nuestras muchas veces muchas de nuestras esposas se sienten oído usadas como usadas repito muchas de nuestras esposas se sienten usadas utilizadas se sienten objetos sexuales y se sienten ser las cachifas del hogar las maltratamos físicas psicológicas y verbalmente no le damos el cuidado el amor que demandan las escrituras en matrimonio debe haber un amor y una entrega tal como lo expresó el apóstol Pablo cito maridos amad a vuestras mujeres así como símil una similitud exactamente igual así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella el no hacerlo es de estar en contra del pensamiento de Jesús señores después de Dios está mi esposa oído después de Dios está mi esposa nadie puede ocupar el lugar de ella nadie mire primero Dios después mi hogar y después la iglesia no debo descuidar la iglesia por el hogar pero tampoco debo descuidar el hogar por la iglesia si usted me pone a escoger entre la iglesia y el hogar me quedo con el hogar esa fue una oración que le dijo Ronald Shore a Dios lo aprendí de ese hombre de Dios y le dijo encerrado en un cuarto señor tú me llamaste al ministerio mi esposa no quiere saber nada del llamado ministerial y del pastorado y de la enseñanza bíblica me llamaste a ser pastor y maestro pero mi esposa no quiere nada esta fue la oración que le dijo Ronald Shore que oración tan pura tan llena de verdad de fuerza de veracidad una oración que Dios no no pasó por alto y trajo un resultado a esa oración le digo señor no quiere mi esposa nada con el ministerio ni con el pastorado ni con la enseñanza y si tú me pones a escoger a mí entre mi esposa y el ministerio yo me quedo con ella si me pones a escoger entre tú y ella me quedo contigo si me si me pones a escoger entre tú y ella me quedo contigo pero ella me puso a escoger entre el ministerio y ella y me quedo con ella tú quieres que yo te sirva trata con mi esposa cámbiala o llévatela pero yo no voy a descuidar mi hogar por el llamado que me estás haciendo porque ella me puso a escoger entre el ministerio y ella me quedo con ella porque primero está ella que el ministerio si me hubiese puesto a escoger entre tú y ella me quedo contigo porque primero eres tú pero después de ti está mi hogar y después de mi hogar el ministerio esa es la línea el montón de ministros los que descuidaron sus casas sus hogares sus hijos por el ministerio y lo perdieron todo mira la felicidad más grande para una esposa no no negativamente no es el inmueble la casa o lo amoblado que esté el hogar no es la casa que le compraste y los muebles que le trajiste no es el carro que le compraste el automóvil no es la cuenta bancaria que le aperturaste y que le colocaste su dinero eso es parte de la vida eso es parte de la vida pero no es lo primero el gozo más grande para una esposa es descubrir descubrir oído descubrir que ellas ocupan después de Dios el primer lugar en nuestra vida es sentirse que son parte de nuestro ser y que forman parte de nuestro existir reitero no es como Eva y Adán que Eva le pregunta a Adán Adán tú me amas y Adán le dice ¿a quién más? no que no hay más mujeres ¿a quién más? no no es un calar es una entrega es un amor es un llamado de Dios es un amor incondicional es un ágape emanando de nosotros para con ellos hay momentos como ministros y primeramente como esposo en la que he tenido maestro que pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos por algunos errores que he cometido porque no estoy orinando a bendita cometí mis errores y he ganado más con esta actitud con pedir perdón que encerrarme en el maldito orgullo he tenido que inclinarme y decirle a mi esposa perdóname y hablar con mis hijos siendo niños y decirle perdóname y he ganado más con eso que encerrarme en el maldito orgullo y fragmentar así el fundamento del hogar y por no saber pedir perdón sino encerrarme en el maldito orgullo llevar a mi hogar a la destrucción señores la administración la administración en el hogar de parte del marido implica el cumplir con el deber conyugal no descuidando en el área sexual aquí tenemos un problema grave maestro déjeme ponerme este el tanque de mayor oxígeno porque usted está profundizando mucho mi tanque como que no tiene oxígeno para tanta profundidad bueno vaya póngaselo porque conozco el marido que lo que cree que lo que tiene en la casa es una gallina para un buen entendor pocas palabras y que lo que tratan a su esposa como los gallos que el gallo se subió hizo lo suyo se sacudió y se fue así hay hombres que ellos buscan son egoístas buscan sus propios satisfacerse ellos del puntita sexual pero como dejaron a sus esposos la usaron sexualmente porque lo que tienen en casa es una vagina un órgano sexual no tienen una esposa repito la administración en el hogar de parte del marido implica el cumplir con el deber conyugal no descuidando en el área sexual que en gran parte produce en ambos cónyuges desajustes emocionales depresiones y decepciones y en algunos casos es un camino fácil para la infidelidad al respecto o en relación a lo que vengo hablando el apóstol Pablo fue claro en el asunto cuando dejó escrito y dio como mandamiento el cumplimiento de ambos cónyuges en el área sexual se lo voy a leer eso está en la primera carta a Corintios capítulo 7 verso 1 al 5 póngamelo en la Biblia aquí está cito en cuanto a las cosas que me escribiste bueno es para el hombre no tocar mujer pero a causa de la inmoralidad sexual cualquier tipo de fornicación vayas a caer cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal está hablando en el área sexual así mismo la esposa con su esposo la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposo así mismo el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposa no os negué como no os negué le voy a confesar algo y esto este parte delante de Dios se lo voy a confesar no miento nunca mi esposa se me ha negado sexualmente nunca nunca con la excepción de que hayan razones por ende razonables y verdaderas de la cual me ha dicho el no y me ha dicho el por qué no y yo en verdad entiendo que es así porque sé que es así y viceversa no entres en el terreno hay mujeres en la casa que son prostitutas domésticas en la casa que le dicen al marido si me compras si me das si me abres una cuenta bancaria si recibo esto de ti pues esta noche podemos estar de no no eso es prostitución doméstica en la casa porque usted no es dueña de su cuerpo es su marido y el marido no es dueño de su cuerpo es usted claro esto no quiere decir que vamos a estar usando este texto bíblico para hacer y deshacer y violar y quebrantar principios y no 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 todo en el orden bíblico Pablo dice no os neguéis el uno al otro a menos hay una razón que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo bien sea para que se os dedique a la oración o por cualquier razón que haya pues puede haber una negación hay razones pero dice Pablo pero una vez que ya esto ya esto pase pues vuelvanse unir otra vez sexualmente para que no ostiente Satanás a causa de vuestra incontinencia aquí está yo siempre creo lo digo por experiencia que una relación sexual lo menos que debe durar son 40 minutos lo menos que debe durar son 40 minutos estoy hablando de lo menos porque hay tantas zonas erógenas tanto en el hombre como en la mujer para explorar para acariciar antes de que haya la fusión de los genitales porque lo primero de una relación sexual no es la fusión de los genitales esa es la etapa culminatoria por eso te digo a ti marido no seas como el gallo porque lo que tienes en casa no es una gallina ni es un gallinero tu hogar tú trata a tu esposa como debe tratarse una mujer con cariño hay besos hay caricias tienes zonas erógenas en la mujer el cual debes explorarla sus senos sus glúteos sus clítoris sus piernas sus muslos sus pies su boca su cuello y en el hombre también hay zonas erógenas que la mujer debe acariciar para que lleve una para que vaya una ascendencia de un clima y después de esto haya la fusión de los genitales usted me entiende la fusión de los genitales y se alcance un orgasmo simultáneo wow sé de qué me estoy hablando hay un estudio que tengo que que se habla acerca de lo que es la educación sexual un libro un libro que escribir el que está interesado puede pedirlo por mi correo electrónico jose brisenos71 arroba jimmy.com josebrisenos71 arroba jimmy.com o escriba mi número telefónico más 1 786-604-3352 pidiendo el libro de educación sexual del maestro briseño ahí estoy todo ahí hablo de todo ahí no hay tabú ni nada porque este es el problema grave que tenemos que este tema es un tabú para muchos en la iglesia esto no se puede tocar los púlpitos no se pueden usar para esto repare el diablo por favor por eso es que el diablo ha hecho tantos desastres en nuestros hogares porque no hemos educado a nuestros matrimonios en estas adidas repito una relación sexual lo menos que debo dar a las 40 minutos lo menos habiendo tantas zonas erógenas cuando el hombre es una mujer para acariciar para que haya la ascendencia de un clima y después haya la fusión de los genitales y se consiga un órgano simultáneo pero si hablamos de la administración vamos a entrar ahora en la la administración de parte de la esposa en relación a su marido porque aún la mujer tiene que aprender a ser un administrador o no mayor de su propia casa y hablamos del pavo vamos a hablar de la pava porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava vamos a ver el tema o el tópico en relación a la administración de un hogar como debe portarse una mujer en el hogar pero eso lo vamos a hacer en nuestra próxima clase ok se les pide el Maestro Señor y Señor hasta nuestra próxima oportunidad esperando y creyendo creyendo que ha sido bendecido a través de este tema este tópico que estoy desarrollando en el tema de lo que es la mayordomía integral primero comparte este mensaje no te quedes con él compártelo todo lo que puedas compártelo usa tus redes sociales súbelo no te quedes con él vamos ayúdeme a que este mensaje llegue lo más lejos lo mío no es que no es que el Maestro Riceño se haga viral no no lo mío es que el mensaje sea viral se extienda a todo el mundo aquí el protagonista es Jesús no yo yo soy un canal de bendición que él está usando para llevar este mensaje pero aquí el protagonista es él aquí quien cargó la cruz fue él el que murió fue él el que resucitó fue él él lo hizo todo yo solamente soy un actor de reparto él es el protagonista segundo ore mucho por mí no me abandone cuídeme mucho en oración bastante no me abandone guárdeme pídale a Dios que la intervención de los ángeles se haga si es necesario pero no me abandone que Dios me cubra de todo de enfermedades de todo y todo que los desajustes financieros que puedan venir sean solventados que Dios produzca milagros financieros porque necesitamos finanzas para seguir trabajando en este ministerio y tercero si puedes aportar una ofrenda para este ministerio te lo agradecemos Pablo dijo sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra si tú sabes y tú crees que este ministerio está haciendo bendición para tu vida aporta una ofrenda para el ministerio ¿cómo lo hacemos maestro? mi correo josebriseno71 perdón josebriseno71 arroba gmail.com o mi número de teléfono whatsapp mandame un mensaje más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos un mensaje haciéndome una pregunta ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? o si no o de no en este mensaje en el portal de YouTube que también está en YouTube este mensaje ahí está toda la información completa cómo usted puede enviar una ofrenda se lo agradecemos con honore a Dios gracias por lo que lo han hecho hay personas que han aportado su ofrenda su granito de arena como siempre le he dicho me puedo tirar a la calle a trabajar tengo 64 años y todavía tengo fuerza todavía aprendo por el arranque pero sería dedicarle el tiempo a lo secular y abandonaría el llamado de Dios me hizo conviertas en un instrumento de parte de Dios para financiar este ministerio y no te lo tengo que decir si lo haces con motivos correctos y con principios de reino tú vas a ser bendecido no te estoy dando una oferta solo que si cumple con los principios tú vas a ser bendecido me despido hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones 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 el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa palabra de iluminación el cual está bajo la cobertura del ministerio internacional Jesús Soberano Señor para la comunicación escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor arroba gmail punto com o comunícate al whatsapp más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa palabra de iluminación bendiciones 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 bendiciones